Muy buenas tardes a todos los presentes. Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría, les damos una cordial bienvenida. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Federico Segundo Paredes Guillén. Él es cirujano dentista egresado de la Universidad San Martín de Porres, especialista en odonto-pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestro en gestión de los servicios de salud, doctorado en salud público de la Universidad Nacional del Callao. Actualmente está a cargo de la jefetura del servicio de medicina estomatológica y atención alifante en nuestro instituto. El doctor Paredes tratará el tema manejo del defecto de esmalte en dentición mixta. Queda con ustedes el doctor Paredes. Escuchémoslo con atención, por favor. Muy buenas tardes. Pueden empezar, doctor. Gracias, licenciada. Muy buenas tardes. Quiero empezar felicitándole en el día de la medicina peruana a todos los médicos que están ahorita en conexión para este tema de mucha trayectoria, mucha importancia. Vamos a conocer la problemática que existe, ¿no? En esta en esta etapa de lo que es la dentición mixta, ¿no? Donde vamos a estar afectando los dientes permanentes, aquellos dientes que están entrando en erupción, aquellos dientes que puede estar afectado con un problema de factores ambientales o factores genéticos. Y es común verlo desarrollarse como un factor de enfermedad en el caso de lo que es la caries dental. Vamos a pasar para conocer un poco más de este tema. Vamos a empezar conociendo cómo se produce el problema del defecto de esmalte. Por lo general existe la fase secretoria, ¿no? Es un momento en la cual el ameloblasto va a secretar lo que es la parte de proteínas, ¿no? La parte de lo que consideramos la matriz orgánica, que esto va a ocasionar que existan ciertas particularidades de proteínas. Entonces se va a secretar lo que es la enamelina, melagenina, tustelina, y después pasa a una fase de mineralización. Va a actuar obviamente ciertas, en este caso, enzimas, como son las proteasas, que van a degradar esta parte proteica consolidando una fase de maduración y reemplazando por lo que es los iones de calcio. Esto es lo que normalmente es la parte fisiológica en la formación de un esmalte sano. Pero, ¿qué sucede aquí? Cuando hablamos nosotros del defecto de esmalte, vamos a hablar de dos características importantes. La hipoplasia del esmalte, que es un problema en la falta de secretoria del ameloblasto, es decir, no se secreta las cantidades de porcentaje de enamelina, melogenina, tustelina, por ende, no va a producirse la mineralización y por ende tampoco va a producir la fase de maduración. Entonces, va a haber un tipo de esmalte incompleto. Sucede esto en la formación del esmalte, puede ser factores ambientales, como en este caso la fiebre, los corticoides, que van a inhibir esa matriz orgánica, esa matriz de formación, en la cual nosotros vemos la parte blanca del esmalte, ¿no? Pasado esto, vamos a encontrar otro problema, en la misma formación del esmalte, ¿qué sucede? Que es la hipomineralización, característico de los adolescentes. Se secreta normalmente lo que es la proteína o matriz orgánica, que es la enamelina, melogenina, tustelina, pero en la fase de mineralización no actúan las proteases. Quiere decir que esta parte proteica o matriz orgánica va a continuar hasta una maduración y por ende vamos a encontrar que va a haber una, un debilitamiento de lo que es el esmalte y por ende factores. de riesgo a carie dental. Entonces, este tipo de matriz orgánica no se va a reemplazar por el yon calcio, que justamente es lo que pedimos para lo que es el esmalte que esté totalmente duro. Y sin embargo, hay otra etapa de la hipomaduración. ¿Qué sucede? Aquí la fase secretaria se secretará por normalmente la matriz orgánica, va a pasar una fase de mineralización como en lo mundial lo conocemos ahorita, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que estos iones de calcio van a empezar a acumularse en la parte de lo que es la matriz obviamente del esmalte, pero va a ser reemplazado algunos de ellos por agua. Por ende, va a estar formado normalmente este esmalte, pero sin embargo no va a estar habilitado en lo que es la dureza. Entonces, vamos a entrenar un esmalte de espesor normal, pero no es muy fuerte para él. Entonces, conociendo estos problemas en lo que es la formación del esmalte, vamos a hablar de una particularidad que es muy derivado a lo que es esta unidad de malformación de tejidos duros y blandos, en la cual vamos a encontrar que estos, este esmalte va a tener características en lo que es el problema de calidad. Y si nosotros remontamos cómo se van formando estos dientes en los factores del huésped, durante el embarazo vamos a encontrar factores ambientales, vamos a encontrar también situaciones que puede estar alterado en este tema. Para que ustedes puedan sociabilizarlo, vamos a encontrar que antes del nacimiento se van mineralizando los dientes de cidos. Estos dientes de cidos, porque es parte de lo que es la dentición mixta, inicia su mineralización al cuarto mes. Esto no quiere decir que ahí se van formando los dientes, no, porque estos dientes se van formando a la sexta semana de vida intrauterica. Pero al cuarto mes está mineralizando el incisivo. Al quinto mes, lo que es el canino y la primera molar de sidua. Al sexto mes, ¿no? Lo que es la segunda molar de sidua. Lo que sucede aquí, que si durante el embarazo, es decir, antes del nacimiento, en este caso la madre tuviera infecciones urinarias, lo que es anemia o hiperemesis gravírica que está constantemente con las náuseas y no tolera la alimentación, el ameloblasto, el que es lo que va a ocasionar la formación del esmalte, es muy labio, muy débil, y va a dejar de hacer o secretar la matriz orgánica, como lo hemos revisado, o lo que es la mineralización con los dientes de calcio. Entonces hay un problema en la dentición de sidua. Sin embargo, si ustedes ven, llega la hora del nacimiento, la hora en la cual este niño ya llega al mundo, llega a la vida, y justamente coincide en la mineralización que ya empieza a minerar. Los dientes permanentes, ¿no? La primera molar permanente, al tercer mes de nacido el bebé, y empieza la mineralización del incisivo central, lateral, y aquí tomes el canito. Entonces aquí se ven dos situaciones, que durante la gestación, esta formación del esmalte nos va a determinar cierta predilección para ver si este niño a la larga, cuando tenga sus dientes permanentes, ¿no? Va a tener algún problema de hipo-mineración, es decir, un problema de calidad de esmalte. Y si ustedes pueden ver, este primer molar permanente está conjuntamente con la mineración del incisivo al tercer mes, por eso es que encontramos en la dentición mixta un problema de que es H&M o hipo-mineración incisivo molar. Y si nosotros queremos detectarlo, esto mucho antes, porque obviamente la mineración es a la hora del nacimiento, pero la primera molar permanente erupciona mucho más allá, es decir, a los seis años. Quiere decir que nosotros a los seis años recién nos vamos a dar cuenta si es un niño con potenciales para generar lo que es la hipo-mineralización. Pero si ustedes pueden ver acá, en el sexto mes, vemos que hay una mineración de la segunda molar de SIDU, que está casi cerca a la primera molar permanente. Y muchos de estas dientes de SIDU, en este caso la segunda molar, tiene hipo-mineralización. Quiere decir que cuando nosotros veamos al niño, cuando ya termine su dentición de SIDU a los dos años y medio aproximadamente, que ya consolida, obviamente, ya vemos que está erupcionando, vamos a ver algún tipo de anomalía de lo que es el esmalte. Y característico, ¿por qué? Porque nosotros en el esmalte podemos ver situaciones, el niño tiene que tener actividad funcional. Pero estos diagnósticos podemos determinarlo porque cuando son de causas, en este caso en la formación, en este caso se va formando en el incisivo, es decir, en la punta, en este caso del incisivo, ¿no? La parte del tercio incisal. Y esto es una lesión delimitada. Es una característica de lo que es la hipo-mineralización, es decir, está localizado en una zona única. Pero situaciones que nosotros podemos encontrar en los adolescentes y ahí, cuando el pediatra pueda determinar, lo pueda verificar, o algún colega que lo pueda ver, vamos a tener que ver estas manchas blancas que muchos de ellas tienen una coloración de color blanco, crema, o en el caso que ustedes están viendo, un color amarillo marrón. Pero, ¿cuál es la diferencia de esto, no? La diferencia es que en la formación del esmalte, siempre el esmalte se va formando en los incisivos centrales desde lo que es el borro incisal hasta la parte de la corona. Pero cuando queremos hacer una discriminación por cáliz y tal, normalmente la placa bacteriana va a estar alojada en la parte del tercio cervical, que también causa una desmineralización y una mancha blanca, pero con factores de lo que es la parte del biofil. Entonces, ustedes pueden ver acá, vamos a ver un grosor acá. Si yo tomo de referencia el esmalte dentario, tiene un grosor aproximadamente de mil a mil quinientos micrómetros, y eso vamos a tener ciertas características para poder terminar el tratamiento. Entonces, aquellas lesiones de mancha blanca que ustedes pueden ver de este color, normalmente tiene una profundidad, ¿no? Que puede ser superficial, pero aquellas que tienen de color amarillo, marrón, que ustedes lo van a ver, porque ustedes tienen sus hijos, sus pacientes, van a ver que esta lesión no es superficial, ya tiene una lesión un poco más profunda, en la cual nos preocupa porque tiene riesgo a quebrarse, o lo que es conocido como lo que es fracturas post-eructivas. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Aquí, durante la hipominación, tenemos que ir profundizando los tratamientos de una remineralización, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos determinar cuáles en los molares, porque no solamente esos son excesivos, porque es una hipominación excesivo molar, esto se va a dar el tipo de lo que es la mancha, en este caso blanco, en este caso crema, marrón, vamos a ver que solo se va a dar en las vertientes y las cúspides, pero también está delimitada en ciertas zonas. Entonces, esto lo que va a ocasionar es que, al ser profundo, puedan tener lesiones, como la foto que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, está alojado en cúspides y vertientes, lo que es un diagnóstico diferencial de lo que es la mancha blanca por acumulación de biofil y por un proceso de la desminación por descenso del pH. Entonces, estamos hablando de la parte central o anterior, que prácticamente lo vamos a ver. Cuando el niño le habla, cuando el doctor está examinando al niño, al paciente, basta con la saliva que está humedecida, puede traslucir esa coloración blanca. Hay situaciones que tenemos que utilizar nosotros a la hora de la evaluación o el diagnóstico en tal, tenemos que desecar con el aire para poder detectar esa mancha blanca. Aquellas manchas blancas que ustedes pueden detectarlo con la saliva, es decir, húmedo, asegúrense de que eso sí es profundo y tiene riesgo de quebrarse. Y aquellas que nosotros tenemos que darle el aire, ¿no? De la jeringa triple para poder evaluar y queremos detectar la mancha blanca que va a estar allí, son más superficiales. Entonces, ahí va ya los tratamientos para poder nosotros trabajar. Sin embargo, hemos encontrado también que cierta desminerización, lo que es la hipominerización, no se va a dar de un momento a otro, ¿no? Porque si la mamá le preguntamos, dice, sí, doctor, este diente ha salido con ese tipo de mancha, lo que es blanco, crema o amarillo, marrón, desde la erupción, estamos terminando de que es un problema de defecto de esmalte desde ya la formación del esmalte propiamente ducha. En el caso que son localizadas, la conocemos con H&M o hipominerización incisivo molar, y aquellos que son difusas, ¿no? Que son lo que es lo que es llamado fluorosis. Entonces, aquí nosotros tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, porque en este caso van a aparecer con lo que es la erupción. Y cuando ya el niño no se cepilla los dientes, el niño no tiene el uso de dentríficos diarios, hay comida de lo que es la dieta blanda, la parte que no es, en la parte de lo que es el aseo constante, va a formar lo que es la mancha blanca a nivel de lo que es la parte cervical, y también va a producir una mancha blanca por desmineralización por presencia de biofil. Entonces, hay que detectar cuál de ellas es un problema que han aparecido en el momento y otras desde el nacimiento. Y si nosotros queremos relacionarlo, ¿no? En el tratamiento, estas manchas blancas, ¿no? Cuando son, vemos que están superficiales, ¿no? Nosotros lo vamos a conocer dentro de lo que es la parte anatómica, en este caso patológicamente, capa superficial. En esa etapa vamos a utilizar barnices ionoméricos. Esta parte de la lesión de mancha blanca puede ser más profunda, le llamamos cuerpo de la lesión y utilizamos como tratamiento las resinas infiltrantes. Un poco más profundo, zona oscura, utilizamos los barnices florados. Puede ser también los dentríficos florados que puedan penetrar mucho más, en este caso, micrómetros en el grosor del esmalte, y la zona traslúctida, la que ya está más profunda, porque la mancha blanca puede tener una profundidad, ¿no? En este caso, también los barnices florados tienen mucho que trabajar, y estos barnices florados tienen el acceso, no solamente un instituto nivel 3-2 como es el Hospital de Niños, sino también lo pueden manejar los niveles 2-1, o lo que es el nivel 1, ¿no? En lo que es la parte del control de la, de lo que es el general, ¿no? Uso de barnices florados. Entonces, ahí es muy importante saber detectar estas manchas blancas y poder actuar inmediatamente en el trabajo de ellas. Sin embargo, si queremos ver la parte, y profesor tiene ciertas características, estas manchas blancas están en el borbicisal, ¿no? No están acá acumulados como la placa bacteriana, está en el borbicisal, la parte media. Aquí miren ustedes que hay una fractura posteructiva. Rápidamente, el niño está en zona de masticación y empieza a ver fracturas, y ya empieza a formar este color negro, se llama dentina esclerótica, que es lo que es la dentina terciaria. Entonces, son formaciones de reacción del complejo dentino pulpar. Acá quiere decir que el diente está reaccionando propiamente como una reacción de respuesta en favor de lo que es la parte de exposición por la dentina. Entonces, este color oscuro es una dentina esclerótica o llamada dentina terciaria. No es la dentina, en este caso, reparada. Vean ustedes también estas fotitos que nos ayudan mucho a determinar y que tiene una zona delimitada. ¿Y por qué lo llamo delimitado? Porque también vamos a hablar de la fluorosis un poco, y es una zona difusa, ¿no? Vamos a encontrar que está todo difusa en todos los dientes. Aquí están ciertos dientes, la mancha blanca, no en todos. Y en el caso de los aportes que han vido, no solamente cuando aparecen en estos casos, va a haber opacidades demarcadas, va a haber fracturas post-eruptivas, es decir, reducción del diente y ya se está fracturando, ¿no? Porque no es fuerte. Hemos visto que ya la matriz orgánica ha continuado, ¿no? Y no ha reemplazado por los dientes de calcio y por ende hay unas fracturas. Vamos a encontrar las restauraciones que se van a caer. Usted le van a curar, curar los dientes y la mamá está regresando a las dos semanas que se le ha caído a la curación. Entonces, tenemos que realizar restauraciones, en este caso, que están mal determinadas, ¿no? Porque no deja el esmalte trabajarlo adecuadamente. O encontramos ausencia. Vemos un niño de ocho años que ya no tiene ya la molar permanente. Dice, señora, ¿qué pasó? Doctor, le hemos sacado el diente porque ya tenía caries. Pero, señora, recién erupcionado hace dos años. ¿Cómo es posible que? Y es que prácticamente la hipominación hizo ya presa de estos dientes, ¿no? Entonces, hay que ver ciertas características que ustedes lo van a determinar en la parte de la evaluación clínica. Entonces, vemos que estos índices, ¿no? Nos dan lo que es el color crema, morío, marrón, que son profundas, y los colores, por ejemplo, blanco crema, en el cual es que son superficiales. Así vamos a nosotros a ver y trabajar este tipo de defecto de esmalte. Entonces, estamos consolidando, ¿no? Que las manchas blancas tenemos que actuar, tenemos que remineralizar, son superficiales aún. Y estas que son lesiones, en este caso, amarillo, marrón, zona de oclusión. Vean ustedes que aquí ya se están realizando fracturas, ya. El niño está masticando, pero ya empieza a perder lo que es la parte del esmalte de reposo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos cuando vemos estas manchas blancas en lo que es la superficie de esmalte? Tenemos un barniz ionomérico que se llama el Clean, en este caso el Clean Pro XT varnish, en la cual va a reforzar esa capa, va a reforzar ese esmalte que aún no se ha roto, pero usted lo puede ver clínicamente, va a endurecerlo. Y tenemos otro tipo de lo que es un barniz que va a profundizarse mucho más adentro de la capa superficial, que es el, en este caso, el Clean Pro Y varnish. Al aplicarse con el pincel, va a ingresar estas moléculas a unos aproximadamente 60 micrómetros. Acuérdense que el esmalte dentario tiene un grosor más o menos de 1000 a 1500 micrómetros, pero estos barnices empiezan a remineralizar en zonas un poco más profundas. ¿Qué hacemos si las, en este caso, la mancha blanca ya está en el cuerpo de la lesión? Nosotros tenemos lo que es las resinas infiltrantes o impregnantes, llamadas las resinas Icon. Son este tipo de resinas, en este caso, supongamos que están colocadas en la superficie del esmalte y empiezan a gotear. Es como si colocara yo agua en el techo, vamos a ver que en algún momento empieza a gotear, si se llena de agua el techo. Ese tipo de filtración tiene estas características, las resinas Icon. Entonces, es importante que estas resinas Icon, a través de la luz, de la exposición que tengamos, van a poder remineralizar mucho más rápido una lesión de mancha blanca. ¿Por qué? Porque cuando se utiliza lo que es los barnices florados, o se utilizan los dentríficos florados, tiene un tiempo de demora de remineralizar de dos años aproximadamente. Entonces, tenemos situaciones de poderlo hacerlo de manera más rápida con estas resinas impregnantes. Pero si está mucho más profundo la lesión, ¿qué hacemos? Ya no está en la zona superficial, ya no está en el cuerpo, pero les digo que está un poco más abajo, que es la zona oscura, o la zona translúcida. Aquí entran lo que son los barnices florados. Barnices que nosotros tenemos que aplicarlos una vez por semana, y tenemos ciertas características de estos barnices, porque algunos de ellos son los convencionales, y otros ya tienen lo que es fosfato tricalcico, y otros ya tienen el fosfopeptio de caseína morfo, que puede ingresar mucho más profundo y remineralizar la parte de la zona oscura, la zona translúcida. En este caso, el tipo de trabajo se hace una vez por semana, se aplica el barniz, al mes se aplica nuevamente una vez por mes, y se deja para poder reconstruir y poderlo remineralizar adecuadamente. Acá vemos tres tipos de barnices que tienen cierta penetración de 40 micrómetros, tenemos en este caso el durafat, el fruoprotecto, o el prufloride de barniz, ¿no? Que tenemos acá. Luego hubo un consenso de las marcas, ¿no? Y entra la ESPE con el Clean Pro White Barniz. Quería diferenciarse de los convencionales. Entonces, entran y en este caso ingresa un nuevo producto agregado al producto convencional. En este caso, se asocia el fosfato tricalcico. ¿Qué de bueno tuvo esto? Que ingresa mucho más profundo, en este caso el barniz, y remineraliza la zona más profunda, ¿no? Entonces, ingresa 60 micrómetros. Y por ahí, otra empresa, se le ocurrió también agregar, aparte de el sulfato tricalcico, agrega lo que es el popéptido caseinamorf. Entonces, esto va a tener una penetración de 260 micrómetros y puede remineralizar la parte profunda. ¿Y qué nos va a ayudar esto? En este caso, el MyBarniz o el Recalden, que nos va a ayudar a evitar lo más importante, evitar las fracturas poseructivas, ¿no? Entonces, es un paciente que va a estar controlado adecuadamente. Sin embargo, habíamos dicho, en este caso, que el Durafat, ¿no? En este caso que es un barniz convencional, tiene cierta capacidad de remineralizar y es importante realizarlo. Tiene características de protocolo de trabajo, hay que desecar, hay que aplicar el barniz, y va a formar una pequeña película en la superficie del esmalte. Hay que indicar a la madre que evitarse pillarse ese día, y hay ciertas formas de que nosotros lo podemos tener el trabajo. También tenemos, particularmente, ¿no? Tenemos lo que es el MyBarniz, ¿no? Una situación en la cual ya tiene un agregado de fosfato tricalcido y hipopéptico de caseinamorfo, en la cual ya tiene mayor capacidad de penetración a la zona de translúcida o la zona oscura del diente. Entonces, tenemos a la mano nosotros cómo trabajar esta hipominación incisivo molar, ¿no? Entonces, es forma de adecuarnos y trabajarnos. Todo lo que hemos hablado, doctor, en este caso, hemos hablado lo que significa caras libres. Pero, doctor, usted ha hablado de fracturas coseructivas en lo que es zona de molares. ¿Cómo controlamos la parte de la masticación, las fosas y tinsuras, las vertientes? En esta parte, las canas oclusales, tenemos que trabajar con lo que es la parte de las resinas, ¿no? Y desproteinizamos con lo que es el hipoclorito al 5 por ciento por 30 segundos, lavamos, colocamos el ácido grabador y damos pase a los adhesivos que tienen MDP, ¿no? En este caso, nos ayuda a tener mejor acceso a la parte de las vertientes y las cúspides para poder sellar. Y si ustedes pueden ver acá, en esta microtomografía, podemos ver de que hay bacterias que están alojados en el fondo de la fosifisura. Entonces, nosotros evitamos, ¿no? Ya utilizar ciertas fresas para poder ingresar y quitar. Solo podemos, en este caso, inactivar, ¿no? Aquellas superficies que están sanas, hacemos el mismo procedimiento y lo llamamos sellado de las fosifisuras. Y aquellas que tienen lesión de C1, es decir, una decoloración de mancha blanca o decoloración amarillo-marrón, lo que es la inactivación. Lo mismo procedimiento que ustedes están viendo y que nosotros hoy en día estamos ya migrando a lo que es a un adhesivo de séptima, que tenga MDP, ¿no? Entonces, ya hay que ir migrando para poder lograr el acceso y estas resinas evitar que se desprendan, ¿no? Porque como hay microfracturas, focos eructivas que nos dan los efectos de esmalte, podemos hacer una buena protección. Entonces, este es lo bueno de hacer, en este caso, el sellado. Y tiene un protocolo de trabajo. Hemos mencionado que esto nos ayuda mucho a trabajar. Y utilizamos también ciertos productos en la zona de fosas y tisuras, que son los guiómeros, ¿no? Que son, en este caso, son resinas, pero tiene lo que es el ionómero de vidrio triturado activado. Y esto nos ayuda mucho a lo que es a la fase de lo que es la remineralización, porque como ya tiene flúor incorporado, empieza a ser una parte bioquímica y empieza a alimentar y formar esa capa dura, ¿no? De protección en las zonas oclusales, ¿no? Entonces, es importante ver que ya tenemos no solo barnices florados, tenemos resinas impregnantes, sino que también en las fosas y fisuras, tenemos los famosos guiómeros fluidos. Y estos guiómeros fluidos nos ayudan mucho al trabajo en la zona de oclusión, zona en la adición mixta, zona de protección en aquellos adolescentes, que aún muchos de ellos, por ciertas conductas propias de la adolescencia, se limitan mucho en la higiene dental. Entonces, nos preocupa nosotros, en el caso yo me incluyo como padre, que tengo dos adolescentes, ¿no? Que también tienen estas dificultades, pero hay que estar guiándolos, orientándolos, observándolos, para poder nosotros controlar este tipo de sellado. Importante, lo diría, la parte clínica, porque la idea de ustedes ahora es que ustedes vean la parte clínica, detecten estas manchas blancas con prontitud, ¿no? Vean en aquellos niños, o en este caso los que tengan la adición mixta, puedan ustedes detectar, porque a la larga mucho de estos niños, la parte funcional va a estar alterada. Es importante poder colocarlo. Si nosotros colocamos estos guiómeros fluidos, nos va a servir mucho para poder determinar y detectar que estos tipos, obviamente, de trabajos, ¿no? Podemos controlar lo que es la hipomineralización. Sin embargo, ¿no? Situaciones en las cuales tenemos que dar uso, como son manchas superficiales, podemos utilizar también lo que es la microbración, ¿no? Utilizando una mezcla de lo que es piel alpómez con ácido clorídico, en una porción 1 a 1, se puede dejar, en este caso, por 2 minutos, o 120 segundos, que haga una acción, y un frotado por 20 segundos. Aquí, nosotros, al realizar un trabajo de lo que es la microbración, estamos desgastando un promedio de 40 micrómetros. Son 40 micrómetros que nosotros estamos eliminando una capa superficial para poder detectarlo. En este caso, el defecto de esmalte, ¿no? Si ya pasó una etapa de lo que es la remineralización, pasó el tema de lo que es la protección de los barnices, podemos dar pase a lo que es la microbración. También es importante detectar estas lesiones son localizadas. A mí hemos dicho que estaban ubicados en el bornicizado o en el tercio medio, ¿no? Entonces, también se puede utilizar lo que es la parte de las fresas, ¿no? Las fresas para poder eliminar y hacer la estratificación con las resinas que hoy en día tenemos muchas, estas resinas que son densas, que se pueden nosotros manejar, ¿no? Manejar para poder lograr esta estratificación y poder lograr los deseados de cambiar este color, que es la parte estética, por la cual vienen nuestros pacientes. Y lo que es con la técnica que hemos hablado de los guiómeros, no solamente podemos trabajarlo, sino que también hay formas de trabajarlo en, a nivel del sector anterior. Otro problema, aparte, que se da en los adolescentes de la dentición de estamina, es la fluorosis, ¿no? La fluorosis es un proceso en la cual hay dos cuadros, un cuadro de desmineralización o lo que es la hipomineralización, y hay un cuadro de lo que nosotros lo conocemos como la hipoplasia de la espalda. También considerados como factores ambientales, porque se va a dar en este tema por ingesta o exceso de flu, ¿no? Y uno ve en Lima, ve en Lima los casos de fluorosis, pero ¿por qué? Porque supuestamente nosotros vemos en situaciones del Perú, ¿no? Donde estamos cerca de un volcán, la zona de la altura, donde hay una cantidad en la parte líquida de lo que es lo de los minerales, se puede ver mucho, ¿no? Cerca a lugares en lo que es cerca a lo que es ríos, ¿no? Pero también en Lima se ve esto, ¿no? Entonces acá en Lima hay un descontrol de las pastas floradas, el niño se lo pasa, el niño se lo come. Entonces eso lo va a ser, no se olviden que desde el niño que nace hacia adelante vamos a encontrar ingesta de fluor, ¿no? Y eso lo vamos a encontrar cuando ya haiga la erupción. Por ejemplo, acá los incisivos centrales erupcionan a los ocho años y un poquito más allá está la molar, que erupciona a los seis. Ahí recién vamos a encontrar los defectos de malde cuando el niño en la etapa de crecimiento de un año, dos años, cuando utilizaba sus pastas floradas, se lo pasaba, ¿no? No lo controlábamos, ¿no? Entonces hoy en día ya tenemos una dosificación, ¿no? Niños obviamente menores, obviamente de tres años, hay que utilizar la dosificación del tamaño de un grano de arroz en el sentido de estar controlado, ¿no? Pasados los tres años ya el niño ya tiene conductas en la cual el niño ya obedece, entiende, se le sube un poco la cantidad del tamaño de una verja, ¿no? Entonces el niño igual va a estar controlado. Ya no vamos a permitir que el niño tome, o en este caso utilice la pasta como si fuese un dulce y empiece ya a no controlar. Hay que controlar esa parte, la dosificación y la frecuencia. Entonces ven ustedes que la florosis nos da también manchas blancas, ¿no? Y qué casualidad, porque acá las manchas blancas son mínimas y están aisladas. Acá estamos encontrando en TF1 y en TF2, por ejemplo, las manchas blancas están agrupadas, ocupando 25%, y cuando llegan un 50%, estamos considerando que hay manchas blancas, pero empiezan a aparecer manchas amarillo-marrón, y tiene unas ciertas características que ocupan el 50%, y algunas que ya superan el 50%. Y vean ustedes este canino también que está erupcionando, tiene ciertas características de microfractura, vean acá. Entonces es que hay un proceso que cuando el niño tomó estos tipos de factores ambientales como el exceso de flúor, ocurrió en el ameloblasto una detención en la parte de la formación orgánica, es decir, cantidad. No vemos una cantidad completa de desmalte, está como roto, y en algunos casos, de acuerdo a la ingesta de flúor, si estaba el ameloblasto en una etapa de mineralizar, reemplazando los guiones de calcio en la matriz orgánica, que es la tuftelina melogenil, entonces ahí estamos viendo un grupo de manchas blancas de calidad, y no se olviden que son superficiales algunas. Y en el caso que ya es mucho más agravado, encontramos de TF5 a TC9, encontramos también situaciones que estas manchas blancas empiezan a tener rupturas, o lo que hemos mencionado, que es la parte de fracturas posteruptivas, ¿no? TF5, vean ustedes que están ya en presencia de agujeros, ¿no? TF6 acumuló, obviamente, esos agujeritos a 25%, y se está perdiendo el esmalte. Y este niño, en la edición mixta aún, entonces todavía ya empieza a tener ciertas particularidades de problemas. Acá, por ejemplo, van a tener problemas los ortodoncistas para colocar un bracket, por ejemplo. Se le va a desprender el bracket fácilmente. Y estos niños que tienen, a partir de esta ruptura, van a tener que usar carillas, ¿no? Y para usar las carillas, hay que desgastar. Hay que desgastar. Entonces, si podemos determinar y colocar que esta fluorosis ha sido un factor ambiental, encontramos que estos problemas de mancha blanca está, como ustedes ven en la parte de la diapositiva, está en la zona superficial y difuso, a diferencia de la impugnación que era delimitada. Está desde el inicio de la formación del borde incisal y la corona clínica comprometida. Acá está la fluorosis. La ingesta, lo que es el niño, toma, de repente, en este caso, el exceso de flúor puede ser por el agua que se consume en provincia o por las pastas dentales que lo están ingiriendo diaria. Entonces, ¿qué tenemos que determinar esto? Que posiblemente requiere, hay que hacer una microabrasión. Puede ser que también con una reminación mejore, como la parte de lo que es la incisiva molar. Entonces, esto hemos visto, ¿no? Que la fluoresce es un defecto cualitativo cuando excede el una parte por millón de flúor. Lima, ustedes, en este caso, que está en Lima, la cantidad de flúor está en 0,17%, más o menos, de partes por millón de flúor, es bajísimo. Entonces, ya cuando uno está cerca de un volcán, cerca en la parte de un río principal, ya está extremadamente el exceso de mineral, ¿no? Van consumiendo y van teniendo y va a aparecer lo que es el famoso fluoro occidental, que produce problemas, problemas de calidad, mancha blanca, o de cantidad que está ya con fracturas post seductivas. Entonces, hay que diferenciar, porque durante la formación de estos, del esmalte, vamos a encontrar un problema también en el defecto, pero no es un factor ambiental, es un factor genético. Y esto lo vamos a ver en ciertos problemas de morbilidad. Encontramos lo que es la fluorosis y versus la melogenesis imperfecta. Pero ¿cuál es la diferencia de ambos? Uno, que la fluorosis aparece desde que el niño nace, porque el niño ya empieza a tomar agua. No es que la madre tome agua, no, que el niño empieza a tomar agua en adelante o ingesta lo que es el fluor, vamos a encontrar que la fluorosis aparece en los dientes permanentes. Y la diferencia en la parte de lo que es la melogenesis imperfecta, que aparece en las dos denticiones, decidua y la permanente. Entonces, son cuadros generalizados, ¿no? En ambas situaciones, pero hay que preguntar y ver si alguien de la familia, ¿no? Ha tenido un problema de lo que es la decoloración en todos los dientes de que era niño y adolescente para decir, ah, esta es la melogenesis imperfecta. Y cuando, en el caso de preguntar en la parte de la anamnesis, que si el niño, su diente decidió, no tuvo ningún problema más, obviamente la mamá va a decir, no, mi hijo ha tenido su diente de leche muy normal, pero cuando empezó a erupcionar su diente permanente se empezó a tener estos problemas. Entonces, vamos a tratar de discriminar el trabajo acá. ¿Qué hacemos cuando encontramos un problema de mancha blanca en lo que es la superficie del esmalte, no? Tenemos que hacer la microabrasión convencional, ¿no? Hacemos una profilaxis, utilizamos mezclas de piel apómez con ácido ortofotórico para poder nosotros eliminar la capa superficial. Pero al hacer esto, nosotros estamos eliminando un espesor del esmalte, que son aproximadamente 10 micrómetros. Solo con hacer la paz, con un cepillo de cerdas negras, empezamos nosotros a hacer la eliminación, eliminación, hacemos, obviamente, el colocado diente por diente, obviamente no lo hacemos todo, pero diente por diente, la exposición de esta mezcla de piel apómez con ácido clorídico, por más o menos unos dos minutos, y la parte de la frotación por unos 20 segundos. Y si hay que repetir, vamos a desgastar por cada procedimiento 10 micrómetros, 10 micrómetros, 10 micrómetros, ¿no? Es una forma de trabajar en lo que es en la parte del efecto de esmalte. Cuando nos encontramos el tema de lo que es el TG3, no solamente trabajamos aquí este por el tiempo, ¿no? Sino que acá ya no utilizamos el ácido ortofotórico, acá estamos trabajando con ácido clorídico, ¿no? Es un ácido que va a estar en gel para poder nosotros llegar a determinar, pero cuando hacemos la utilización de una piedra de acrílico de color blanco preparado, vamos a hacer un desgaste ya no de 10 micrómetros, sino hacemos una profundidad de 40 micrómetros, es decir, un poquito más, ¿no? Entonces vamos a encontrar ciertos tipos de avances en lo que es la microagración cuando hagamos este tipo de trabajo. Y cuando llegamos ya a una etapa de TG4, en la cual ya está bien avanzado la fluorosis, ¿no? Había una mayor carga, obviamente, de exceso de flúor, igual el procedimiento vamos a trabajar macroagración y microagración, ¿no? La diferencia es que en la macroagración ya utilizamos una fresa multilaginada, puede ser, o una de puta diamantada, en la cual nosotros vamos a eliminar, pero ojo, acá la eliminación del esmalte es el mayor espesor de micrómetros. Acá se va eliminando 100 micrómetros por cada pasado tratamiento. Entonces vamos a encontrar cambios clínicos en estos, en este esmalte de la dentición del ciclo, ¿no? Entonces hay que ver en este caso cómo podemos trabajarlo a base de las citas. Y yo me quiero despedir, ¿no? Viendo cómo se forma la evolución de la caries. Vean esta mancha blanca acá, C1, ¿no? Que es la mancha blanca, pero cuando llega un poco más profundo, ¿no? En el grosor de esmalte, ya está cavitado, le decimos C2, y sin embargo, esta parte de la enfermedad de la caries dental es progresiva, no se detiene, está comprometiendo la dentina, ¿no? Y este es lo que llamamos que es una caries en C3, ¿no? Y vean ustedes que cuando ya va penetrando, se va a hacer una pulpitis, ya llega a nosotros a la emergencia, ¿no? Con dolor, y empieza a dolerle cuando come, y duele cuando ya llega de noche, ¿no? Y se necrosa la pulpa, ¿no? NP, que le ponemos acá, se necrosa la pulpa, y empieza a formar lo que es la fase de la apical aguda en sus cuatro fases, ¿no? Apical, intraósea, subperióstica, y submucos, muchos de ellos con problemas que tienen aquí en emergencia, ¿no? Entonces, ese es un tema que nosotros tenemos que ver que a partir de una mancha blanca, cómo se desarrolla la evolución de la caries, preocupante, realmente. Y sin embargo, ¿no? No queda aquí, porque uno llega con el PAC o el acceso a nivel de la encilla, sino que esto también tiene una situación de continuación. Si no se trata, llega una celulitis facial, y si no se trata la celulitis facial, llega un absceso facial, compromiso de lo que es el absceso cerebral, y produce una sepsis en el diálogo, en la parte superior, ¿no? Estamos hablando de lo que es el maxilar superior. Si fuese en los dientes molares inferiores, de un absceso facial, pasa una angina de Lutwig, una mediastinitis, y por ende, una sepsis que compromete la vida del paciente. Entonces, esa es una parte que yo les quiero explicar, de que basta que empiece con una mancha blanca, puede llegar a tener todo este proceso de la cariescital, ¿no? Que no tiene cómo terminar, y acá entran muchas especialidades. Acá va a entrar con autopediatría, entra lo que es cirugía, ¿no? Es más, la parte de pediatría, emergencia, hospitalización, y muchas veces todo esto se resuelve a nivel de sala de operaciones, algunas veces. Entonces, se compromete mucho, ¿no? Que la prevención es importante, realizarlo en un nivel 3-2, ¿no? Para que esto no llegue, y aparte que estamos preparados para trabajar o manejar situaciones de alta complejidad en un nivel 3-2. Yo quiero agradecer hoy día, este tema es importante para poder nosotros detectarlo, derivarlo, ¿no? Derivarlo, y poderlo en este caso, tratarlo, ¿no? Tratarlo para poder lograr estos objetivos, ¿no? Porque esto es importante para poder determinar que no llegue el niño a complicarse la situación de salud horario. Muchas gracias. Muy bien, doctor Paredes, le voy a transmitir las preguntas emitidas por los participantes. Nos preguntan, ¿la alimentación inadecuada de la madre gestante influye en el defecto de esmalte en dentición mixta? Por supuesto. Aquí lo había puesto en el inicio del trabajo, sí. La alimentación, acuérdense que el amelorasto es muy lábil, ¿no? A los cambios o factores nutricionales, ¿no? Y es importante determinar que esto puede determinarse y se puede tratar. A veces nosotros tenemos acá, bueno, en el instituto tenemos la parte de lo que es medicina adolescente, ¿no? Que muchos de ellos a veces no están para concebir, obviamente, un bebé que promoverlo, que en este caso se tiene que planificar. Entonces muchos de ellos ignoran que ya el diente se va a formar la sexta semana del diente uterina, ¿no? Es decir, al mes y medio de embarazo. Mineraliza, ¿ve? Mineraliza el cuarto mes. Acá, solo con una fiebre, miren, una simple fiebre, una infección urinaria que te da malestar y fiebre, una anemia. Estamos hablando de que una anemia menos, en este caso de ocho, media anemia de siete, diez, ya está alterando como un factor ambiental en la formación de la mineralización en los dientes decididos. Y yo que trabajo, por ejemplo, en una unidad de bebé, tengo muchos pacientes de bebés que están obviamente con dos, tres años, que tienen obviamente lesionado la parte de la boca, ¿no? Entran hasta la operación. Difícil a veces con la parte conductual, porque son bebés. Pero vean ustedes que mucho tiene que ver el cuidado de la madre durante la formación en la gestación. Entonces, la parte de la, que sí, la parte nutricional tiene mucho que ver porque puede afectar el ameloblasti. Y puede no formar proteínas o no forma depósito de minerales. Entonces, es importante que sí va a afectar. Bien, doctor. Si la madre gestante es fumadora, activa o pasiva, ¿el bebé puede presentar defecto en el esmalte? Sí. También, también se puede alterar. Normalmente, más por ser pasiva, podría ser la parte activa. Porque la parte, en este caso, de la conducta de la madre, trae muchas veces, como hay dependencia, lo que es el tabaco, deja de consumir. Para formar, por en este caso, cuando uno está gestando, tiene que tener mucho cuidado en la alimentación, dormir bien, ¿no? Alimentarse adecuadamente en sus horas. Entonces, el feto siempre va recepcionando esos nutrientes. Pero a veces cuando uno tiene una dependencia a un tabaco, a drogas, a medicamentos, ya uno deja de hacer estas actividades de nutrición y, por ende, el ameloblasto deja de formar adecuadamente su estructura por asa de protección que se le da. Bien, doctor. Nos preguntan, ¿el uso de antibióticos durante la gestación influye en el defecto de esmalte? También. También hay ciertos antibióticos que tienen predisposición en atravesar la barrera placentaria para poder lograr estos objetivos y sí lo va a lograr. Va a detener, va a detectar. En algún momento ese ameloblasto que estaba formando la parte proteica va a detenerse y posiblemente vamos a encontrar hipoplasia del esmalte, ¿no? O aquella situación en que la cual ya mineralizando ha quedado el ameloblasto en situación de reemplazo por iones de calcio se va a detener y vamos a detectar visualmente esas manchas blancas. Acuérdense, doctores, en este caso, colegas, que la mancha blanca es como una caja. Puede tener envase y tapa, pero adentro está, digamos, debilitado. Es como un hueco, se puede decir, como que está tapado, ¿no? O sea, eso tiene un techito que lo protege, pero una vez que ese techito se rompe, inmediatamente va a estar rápidamente la exposición de la caja, ¿no? De la parte de la cáriz, ¿no? Entonces, es como si fuese un seno paranasal, ¿no? Estamos tomados en este caso de lo que es la cobertura del hueso, pero directamente tenemos una zona neumática donde el al aire a liquidación calienta en los senos, en este caso, ¿no? Paranasal, es igual, ¿no? Es una cavidad neumática, una mancha blanca, no concreta la formación interna, sino que está solo con una capa superficial y puede estar afectando la parte interna. Bien, doctor, por el chat nos preguntan, ¿desde qué edad es recomendable colocar Fluor, Barnis, Climpro, y si no hay lesiones, ¿cuántas veces al año? Nosotros, este, normalmente cuando el, el, bueno, en este caso el niño debe que venir y es más, conversamos, se puede conversar con la embarazada para que ya tenga la potestad de nosotros reeducarlo cuando tenga el niño, obviamente, y lo importante es que cuando ya en este caso los barnices florados empiezan a trabajarse cuando empiezan a erupcionar los dientes, ¿no? O sea, es importante también la derivación del pediatra, que sea la primera persona que detecte y realmente lo derive, porque no solamente vamos a encontrar la parte, la protección con los barnices, sino que nosotros podemos ver la parte anatómica del diente, es decir, en este caso del bebé, está con formaciones para ver los frenillos, para ver lo que es la lengua, el reborde de Robán y Mayetot, en lo que es la parte anatómica del Shaking Path, que está en el borde del labio superior, situaciones anatómicas en las cuales nosotros podemos ver si el niño esté adecuadamente progresivo. Hacemos una guía de erupción, es decir, guía de erupción es controlar al niño y sabiendo que ya está en una edad de erupción, y si hay un retraso, podemos determinar, hay un retraso de erupción, ya ese diente tiene que estar en boca, ¿por qué está demorando? Vamos indagando en la historia primordial. Posiblemente está asociado a una parte de un síndrome, ¿no? O una parte de una dismorfia, que podemos decir, ah, está alterada, podemos ver por qué está demorando la erupción. O situaciones cuando ya hay una erupción, se está complicando con un hematoma de erupción. Entonces es importante que no solamente llevarlo cuando hay dientes en la odontopediatra, tiene que llevarlo mucho más antes, ¿no? Para poder ver la situación anatómica, ¿no? Y controlar eso. Y cuando ya el paciente está controlado con los barricios de florado que empiezan a trabajarse durante la erupción dentaria, si el niño es sano, como me viene la pregunta, nosotros podemos controlarlo, obviamente, con lo que es este, los barrices florados, o sea, no esperar que tenga una enfermedad mancha blanca para traerlo, ¿no? El papá lo puede traer, ¿no? Para protegerlo, en este caso, y de y manejarlo igualmente con los barrices florados, no solamente por protección de mancha blanca, sino como protector. ¿Por qué? Porque hay factores extrínsecos que están rodeando. Por ejemplo, cuando son madres primerizas, al niño, este, le dan besos en la mano, en la boquita, que es lo que es una contaminación cruzada, ¿no? Entonces, hay otro riesgo, por ejemplo, no le, no, este, no hay la higiene oral. Por ejemplo, por allí, la dieta se le está dando en frecuencias, es decir, desde que amanece hasta que anochece, le da de repente cierto tipo, por ejemplo, el desayuno, almuerzo, la comida, a mitad de la mañana está dando una fruta, un queque, entonces vemos que hay frecuencia de ingesta, y a la hora que yo le pregunto, señor, ¿a yo lo le he lavado? No, doctor, lo lavo en la noche, o una vez, yo trabajo, o en la mañana, en la noche, entonces, no hay un cuidado, o sea, tiene muchas ingestas de alimentos, pero la higiene es baja, entonces es un niño de alto riesgo. Clínicamente veo, no hay mancha blanca, pero veo que hay riesgos. Esos riesgos hacen de que yo pueda trabajarlos con los barrisas enflorados. Puede ser al año dos veces, tres veces, cuatro veces, de acuerdo a los riesgos, cómo lo vamos a manejar. Bien, doctor. No llega otra. El hierro en niños con problemas de anemia. Hemos visto que degeneran el esmalte de los dientes deciduos. ¿El flúor puede ayudar con este problema? Sí, miren, en este caso, hay muchos niños que pasan controles, por ejemplo, por pediatría, ¿no? Y están dando lo que es el ferranín, ¿no? Le dan el ferranín, y a muchos de ellos pigmenta, ¿no? Y la mamá viene justo por uno de los casos de la parte estética. Doctor, mi hijo ha empezado a tomar, digamos, el producto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que controlarlo, ¿no? Señora, hay que hacer, mejoramos la higiene, se le hace una receta a la mamá. Cuando hablamos con la mamá, no hablamos directamente verbalmente. A veces tenemos que colocar en la receta para que la mamá se acuerde lo que queremos. Señor, vamos a trabajar así, la higiene va a ser así, hasta que dure el periodo del ferranín, ¿no? Porque obviamente es una, en la parte médica, se le tiene que dar al niño porque tiene que elevar su, en este caso, la hemoglobina. Pero la idea es que la mamá lo sepa utilizar y controlar la higiene oral para que va a pigmentar a la larga y sí puede formar lesiones en un momento cuando no está controlada. Entonces tenemos que orientar a la mamá siempre en la idea de hacer las mejoras de higiene oral, utilizar barris de florados y utilizar ya pastas dentríficas, en este caso, que tengan flúor con una cantidad apropiada de remineralizante o flúor, ¿no? Que estamos hablando que ya el Ministerio de Salud ha determinado, ¿no? Las pastas floradas que tienen ya los niños, obviamente, en este caso, niños menores de tres años, de mil partes por millón o mayores de por mil quinientos partes, mil cuatro cincuenta, ¿no? Entonces es importante orientar a la madre en la frecuencia y el uso, ¿no? Para poder contrarrestar, ¿no? Y vamos a encontrar en el camino muchos niños que a veces vienen con asma. Niños que vienen utilizando ya lo que es, como hemos visto, empiezan a tener problemas, por ejemplo, de asma, problemas bronquiales, entonces ya el niño ya está usando medicamentos, ¿no? Está usando medicamentos, está usando ya el ventolín, está usando ya este inhalador, entonces hay que orientar a la mamá cómo son los cuidados para que vaya de la mano con la parte pediátrica, con la parte de odontopediatra. Bien, doctor. Doctor, ¿usted aconseja el uso de antivet para casos de fluorosis? ¿Qué tan efectivo es? ¿Usted aconseja el uso de antivet para casos de fluorosis? ¿Qué tan efectivo es? Nosotros en el caso de la fluorosis estamos manejando con lo que es remineralizantes, ¿no? O sea, lo ideal es utilizar esta parte de los barnizas florados en etapas de inicio. Yo recomendaría lo que ya está trabajado en protocolos, ¿no? Protocolos ya a nivel del instituto, ¿no? Acá estamos trabajando con lo que es barnizas florados y, como lo hemos mencionado, hay formas de trabajar, ¿no? Lo ideal es trabajarlo para poder mantener esa ecuanimidad, porque acuérdense que cuando este niño es una historia clínica, ¿no? Al niño no lo vemos solo los dientes, no lo vemos en una forma integral. Entonces, decimos, en esta etapa del niño vamos a trabajarlo de esta manera para ver los cambios que se va a ver en el tiempo, ¿no? No puedo utilizar algún producto, digamos, que no está dentro de los protocolos de las guías clínicas que estamos elaborando acá en el hospital para poder nosotros lograr los objetivos deseados, ¿no? Entonces, tratamos de mejorar eso, ¿no? Trabajarlo con lo que ya está protocolizado para poder ver estos cambios y controlar estos posibles defectos post-eruptivos, ¿no? De los, de lo que ocasiona la hipomineralización. Muy bien, doctor, por el chat no tenemos preguntas, pero nos llega una última pregunta vía WhatsApp. Nos dice, ¿la ingesta frecuente de bebidas carbonatadas debilitan el esmalte? Sí, lo ideal es, este, mucho de las bebidas carbonatadas, no solamente por carbonatadas, sino que el, no tiene azúcares, ¿no? Porque a veces sucede eso, y esto sí, nosotros, como hemos tocado ya el tema de lo que es defecto de esmalte, cuando hay un tema de lo que es los azúcares en, digamos, en cantidades, va a bajar automáticamente el pH, cuando el niño no tiene, obviamente, un control de higiene oral, entonces, estas bebidas carbonatadas muchas veces vienen con los azúcares, entonces, eso sí va a afectar, ¿no? Indirectamente lo va a hacer, porque va a empezar a bajar el descenso del pH, normalmente va, es un pH de 7, va a bajar un pH crítico de 5.5, es decir, me refiero a la saliva, ¿no? Entonces, uno toma y no está en su casa, está en su, está, digamos, en la calle, toma, toma, está con el dulce, y hasta que llegue a su casa, a la universidad, a la media hora ya hay un efecto de cambio o pérdida de minerales, ¿no? Entonces, esto va a suceder a lo largo de una persona, por ejemplo, un universitario, ¿no? Que está obviamente en clases, lo va a tomar, y no tiene esa costumbre de general. Solo se va a hacer bien suficiente cuando llegue a su casa en la noche. Pero todo el día está con la parte del agua, del gator, de las cargantadas, entonces, sucede que va a perder minerales. Y esto no de la noche a mañana va a formar lo que es mancha blanca, ¿no? Sino que va a debilitar, ¿no? Este esmalte, y posiblemente en algún momento va a pigmentar, porque muchas de estas aguas, por verdad, pigmentan, ¿no? Pigmentan lo que es el esmalte en algunas de ellas, y va a tener que hacer uso de algunos tratamientos adecuados para ellos, controlados. Entonces, lo más recomendable, tomen agua, nada de carbonatada, ¿no? Este, tomen agua, es más, yo también a los pacientes les digo, si no te lavas los dientes, por ejemplo, estás en la calle, toma agua, ¿no? Enjuágate la boca, toma tu agua, agua, para que esa parte que has comido, ¿no? Vaya nuevamente a formar un tapón buffer de la saliva y evitar este pH que descenda, siempre tomando tu agua, ¿no? A qué acostumbrarnos tomar agua, ¿no? Por tanto, usarlo partes químicos. Muy bien, doctor, qué interesantes recomendaciones. Gracias por su valiosa exposición en bien del personal de salud y por ende de los niños del país. Nos ha transmitido sus conocimientos y experiencia en forma muy didáctica. Felicitaciones, doctor. ¿Alguna recomendación especial al público que le esté escuchando? Sí, bueno, no se olviden siempre, nosotros acá siempre vamos a desarrollar actividades, en este caso, gracias por la invitación, la verdad, después de tiempo que también entró a la tele de salud, pero es importante desarrollar, compartir, si tienen algunos pacientes que estén complejos, derívenlo, porque acá es un nivel 3-2 que manejamos problemas de alta complejidad, ¿no? Y bienvenidos, todos los, bueno, felicitarle a todos los médicos en su día y gracias, ¿no? Gracias, y no se olviden también detectar, observen a sus hijos, adolescentes, sus pacientes, y denle el tratamiento que ustedes acaban de ver. Muchas gracias. Muy bien, doctor, muy bien, doctor. Agradecemos también a los participantes que nos están visualizando y le recordamos que este tema tan interesante queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud, donde pueden revisarlo libremente. Muy buenas tardes a todos. Gracias. 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 Gracias.